Allá va, para toda la colonia latina, en Estados Unidos y Canadá, ¡vámonos! Mi barril de tapetusa, yo ya lo estoy estirando y la chicha tumba aviones, ya la tengo fermentando y un puerco de siete arrobas, sacaremos el tocino, pa' que conozca marica, un diciembre campesino Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Para todos no habrán sorpresas, por el culo les voy a dar La plata del campesino le sirve hasta pa' cagar Que grota el malparido, al cielo vamos a echar Y regado con un bol con mi compadre Aldemar Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Mauricio Morales, en la ceja, gózalo Pa' todos habrán sorpresas, por el culo les voy a dar La plata del campesino le sirve hasta pa' cagar Que grota el malparido, el que hoy vamos a echar Y regado con un bol con mi compadre Aldemar Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón Y el diciembre campesino, y el diciembre campesino porque yo no soy huevón